Y ya estamos con Laura Sommer de Chequeado. Hoy no vamos a chequear a nadie en particular, ninguna frase, pero sí lo que acabamos de escuchar sobre la ratificación de la denuncia de Cristina Kirchner por las escuchas, con ese diálogo al que tanto se habló con Parrilli, al que trata con mucha confianza. Exactamente, como vos decís, hoy no chequeamos una persona, chequeamos información. Información, exacto. Después de que se difundió el audio de la conversación de la expresidenta con el exsecretario de Presidencia, después titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, mucha gente se preguntaba, bueno, pero esa escucha que se difundió, ¿es legal o ilegal? ¿Es legal? ¿Vale como prueba o no vale como prueba? Y algunas otras preguntas. Entonces, lo que hicimos es ir a los datos y contestar esas preguntas. Vos preguntas, primero. Son legales. Son legales. Bueno, Dolores decía recién, en este caso, la escucha, la ordenó un juez, el juez federal Ariel Lijo, en otra causa en la que se investigaba Parrilli, por un posible encubrimiento a un prófugo de la justicia durante la campaña electoral de 2015, que era el empresario farmacéutico Pérez Corradi. Sí. En el marco de esa causa aparece esta escucha, esto lo confirmó el fiscal Marijuan y el juez Ariel Lijo. La escucha es legal. La escucha es legal, lo dice el Código Procesal Penal de la Nación, lo dice la ley de inteligencia, sobre eso no hay discusión. Bueno, ¿qué pasa con la difusión de la escucha? Bueno, ¿qué pasa con la difusión de la escucha? Muchos dicen, es legal o ilegal difundir la escucha. Esta escucha, en particular, tiene algunos condimentos que es importante aclarar o precisar. Son funcionarios públicos los que están hablando, están hablando de temas de interés público, vinculados, como mencionaba recién, Dolores, a un posible delicto también de acción pública. No hablan de cuestiones de su vida privada, no hablan de cuestiones de la vida íntima. Entonces, en principio, la difusión de la escucha no parece tampoco ser violatoria de ninguna de las leyes ni de la Constitución. Bueno, o sea que es una charla, obviamente, privada, en cuanto a qué se llaman mutuamente, pero el contenido de dos funcionarios, haciendo referencia a presuntos delitos como armar causas. Entonces, ese contenido sí es de interés público y al ser posible delito, deja de ser privado. Claro, lo que falta, y es lo que denunció hoy, hoy ratificó la denuncia Cristina Fernández de Kirchner, es que la justicia determine si alguien cometió algún delito al filtrar esa escucha. Pero el hecho de que nosotros como periodistas o los medios difundamos la escucha, no parece violatorio de la Constitución ni de la ley y tampoco está en discusión ni que es legal esa escucha ni que la justicia ratifica que puede tener valor probatorio. No significa que prueba el delito, pero sí que es un indicio posible de la comisión de un delito. Una prueba más. Perfecto, clarísimo. Gracias, Laura. A vos, Juan.